Gente, ¿recuerdan Q-World allá por el 2013 que la gente estaba muy obsesionada con el tema de Voxel, con el tema de Minecraft, con el tema de todo cubito, todo cubito? Bueno, este es un juego que era de aventura RPG en el cual íbamos descubriendo un mundo vasto, un mundo regenerado aleatoriamente, con voces, mazmorras, enemigos y con nuestro personaje que era básicamente un RPG. Era básicamente un RPG, lo subíamos de nivel, crafteábamos cosas, conseguíamos equipamiento y encima podíamos jugar incluso con nuestros amigos. Datos de color, Willyrex y Vegetta fue la primera serie que hicieron juntos. Bienvenidos, hoy les quiero mostrar Valoren. Valoren es un juego que fue hecho por gente fan de Q-World, porque bueno, ahora vamos a comentar un poquito la historia de Q-World en su momento, en ese momento 2003 o 2014 que fue el auge de este tipo de juegos. Yo me lo compré, me lo compré, caí, caí en la tentación, me compré Q-World allá por el 2013, todavía estaba en la secundaria y claramente dólares no me sobraban, así que bueno, pagué el coste de ello, pagué el coste de ese Q-World y bueno, resultó que bueno, el desarrollador, que era un desarrollador, creo que era él y su esposa, se vieron agobiados o se vieron tentados por el dinero que había generado porque ellos no esperaban que su juego generara tanto hype y generó tanto hype que era el juego del momento. Ganaron un montón de dinero y así como sí, desapareció su desarrollador y su esposa. De todas las redes sociales desaparecieron. A base de esto, hubo muchos videos que fue una estafa y todo, y claramente, o sea, no fue una estafa realmente porque vos estabas ganando un juego sin terminar, con promesas, que a ver, no hay problema, con promesas como muchos otros juegos que han salido en la historia que prometían muchas cosas y al final no llegaron a nada. Bueno, hace no mucho tiempo, fans de Q-World crearon Valoren. Valoren es un juego basado en Q-World, básicamente. RPG, exploración de un mundo voxel, está espectacular. Ya les digo, tiene un sistema de creación de personaje bastante completo. A ver, son voxel, no hay mucha definición de eso. Pero sí, se ve muy, pero muy bien. El tema de la creación de nuestro personaje podemos crearlo entre varias razas, varias especializaciones. Y vamos a hacer arquero, guerrero, con espada, con hacha. Bueno, eso lo podemos ir viendo ya en la creación del personaje. Dato de color, Valoren tiene un código abierto, tiene un open source. Así que si cualquier cosa ustedes quieren o saben programar y todo el tema de los juegos y todas esas cositas interesantes que puedan hacer por ahí, pueden acceder al código fuente, modificarlo y enviárselos a revisión a sus creadores. Seguramente haya moderadores en los cuales vayan a revisar ese código que ustedes han mandado para ver si es aceptable para que lo pongan en su juego. Yo creo que estaría muy bueno porque pueden trabajar en conjunto con los desarrolladores. En la página de Valoren, en el Discord, yo entré al Discord, hay mucha comunidad, obviamente, anglosajona, tanto hispanohablante. También me sorprendió que haya tanta comunidad hispanohablante. Y podés entrar a servidores con ellos. Porque si este juego cuenta con servidores dedicados, entonces vos podés entrar directamente a servidores, con gente, con mucha gente. Y ellos que seguramente te dan un poco más de experiencia que vos, te van a decir qué es lo que tenés que hacer para armarte, para equiparte, para ir a hacer más morras de más nivel y que no te rompa la cabeza como me hicieron a mí. En un principio yo estaba muy perdido, muy así nomás, porque empecé en una aldea en la cual no sabía qué tenía que hacer. Y empecé a subir una montaña. La primera que encontré, la primera que estaba al lado de la aldea, me puse a subir. Abrí el mapa y vi una mazmorra, una cueva ahí cerca. Una mazmorra nivel 2, nivel 3 y una cueva. Digo, bueno, voy a revisar, a ver. Resulta que el viaje era un poco más largo de lo que yo esperaba. Era un poquito más grande el mapa de lo que yo esperaba. Bueno, subí a la montaña y me di cuenta que el mapa es enorme. Es enorme y está generado aleatoriamente, claramente, porque estoy jugando en un mapa creado especialmente para mí. Podemos ver la carga que tenemos alrededor de nuestro personaje, cuando hacemos zoom out de nuestro personaje. Vemos lo que realmente está cargado con detalle y lo que está cargado sin detalle. Pero la carga de este juego es inmensa. Pude ver a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia ya precargados. Vi distintos biomas, no llegué a ir porque estaban muy lejos, pero vi un desierto, vi nieve, pude hacer un zoom out terrible. Veo que la cámara está liberada para que vos te puedas hacer un zoom out asquerosamente lejos. Fui encontrando distintas cosas, distintos enemigos que me soltaban distintos drops. Si me soltaban hide, si me soltaban cuero, si me soltaban otras cositas, comida para craftear. Hay un sistema de crafting bastante amplio porque hay minas, hay ores, hay para hacerse armadura de tela, armadura de cuero, arcos, espadas, hachas de una mano o de dos manos. Y todo esto se puede ir haciendo conforme vayamos visitando las distintas aldeas. Porque va a haber yunques que podamos utilizar, vamos a poder utilizar flowers, vamos a poder utilizar tailoring, que son máquinas para hilar. Y durante nuestras aventuras ir recolectando todos esos tipos de elementos que nos va a hacer. Y durante todo nuestro recorrido vamos a poder ir buscando todos esos tipos de elementos que vamos a ir utilizando para ese tipo de fines. Dentro de las cuevas hay enemigos, hay murciélagos, hay bichos gigantes, hay bosses. Los bosses si tienen un pack de animaciones distintas, un pack de animaciones un poquito más jodidas. No llegué a ningún boss porque me detonaron la cabeza. A menos me acercaba a 10 metros de un enemigo, me reventaba a espadazos. Así que te estás dando cuenta que es un juego que tiene cierto detalle, cierto cuidado, cierto amor en su creación. En la descripción les voy a dejar la página y el Discord de estos mismos creadores. Esto no es ningún tipo de colaboración ni nada, no me están pagando, no me están diciendo nada. Solamente es un juego que yo creo, desde mi punto de vista, que sí tiene un futuro, que sí tiene una recta. Porque lo está haciendo gente que realmente quiere el juego. Lo está haciendo la gente que lo está creando y lo está haciendo la comunidad en paralelo. Bien, con el tiempo de desarrollo que estábamos llevando en este juego, básicamente estábamos llevando a un keyboard que es el que nosotros queríamos. Lo que nosotros esperábamos de él. Así que me gustaría que echen un vistazo a este juego, lo tengan presente y ya eso quedará. Así que los invito a que prueben el juego, se lo descarguen. Si bien en un principio anda de una manera bastante mal el juego, con unos ajustes gráficos que van ahí tocando y unos boludeces, van a ver que empieza a funcionar de una manera excelente. Así que nada, los invito a que lo prueben, a que lo vean como es, o que por lo menos lo tengan en la mira para ver que está pasando con este juego. Así que gente, cualquier cosita en la caja de comentarios, los invito a participar, a que comenten que les parece este tipo de juegos y que den su humilde opinión. Acá estamos para hablar, para discutir y para charlar. Así que gente, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye bye.